¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la plaza principal de Zaguayo. Pues con el anuncio de la bandera naranja. Bueno, aquí todavía no ha cambiado, está en verde. El riesgo intermedio. Igual no sé si en estos días vayan a tener que cambiar... ¡Uy, listo! Vayan a cambiar las... ahora sí pues las normas, vayan a cambiar la bandera. Por lo tanto, ahorita estamos en riesgo intermedio. Realmente no se ha aplicado el protocolo de estar en amarillo. De igual pues estamos al pendiente, pues ya que también por ahí depende de eso las fiestas patronales, de que continúen. Porque fue un acuerdo que se llegó, igual del grupo de Tawaliles, que si esto pasaba a empeorar, pues lógico que se cancelaría todo y se pasaría al protocolo del año pasado. Bendito sea Dios, pues ahorita todo está bien. Yo veo, bueno, personal, más uso de cubrebocas en estos últimos días. Como ven por ahí, mucha gente sí lo está aportando. Eso es muy bueno para que esto pues no se propague y pues podamos terminar las fiestas patronales. Yo invito este video, pues lo hago para invitar a la gente que usa el cubrebocas, la sana distancia igual, por los riesgos pues que se está llevando todavía en esto. Y pues más que todo evitar, ¿no? Evitar también contagios y que haya más decesos, que pues todo esto se propague para mal. Vean una tarcita bastante tranquila aquí en Zaguayo. Súper, súper relax. La verdad que está muy bonita. Por ahí se oyen varios cuetes. ¿Qué dice? ¡Saludo, Tocayo! Yo ya supe que es usted con ese nombre falso que se puso, Tocayo. No se crean. Ánimo, Tocayo, a ver qué día nos visita la fábrica. Saludos. Por ahí también saludos a los compañeros de la Habana Yon. Los compañeros de la pegada, los compañeros de la montada, los compañeros de... Pues de todo, prácticamente todos los colaboradores, los que trabajamos y laboramos ahí en la Habana Yon. Guadachería. Bien, pues como les comentaba, igual al principio del video, pues este es un video en el cual pues invito a la ciudadanía, a la gente de Zaguayo, que pues usen el cubrebocas. Realmente no nos cuesta nada. Vamos a dar una pequeña vueltita, de todos modos, nomás que se oscure un poquito más para ir a dar una vueltecita, para ver qué tantos hachones, a ver si por ahí nos encontramos alguna banda en la calle. Que a lo mejor va a ser algún raro, ¿verdad? Pero pues igual vamos a hacer el intento y vamos a buscar por ahí alguna banda. Vamos a andar de casa a bandas ahora. Y bien, ahí va una. Bien, pues como ven, todo tranquilo. Pues en estos tiempos no tenemos música. Ahorita este año va a ser austero de eventos culturales. No va a haber eventos culturales aquí en la plaza. Como lo estamos viendo, realmente está tranquilón. No sé qué vaya a pasar ya en el segundo novenario. Este, si vaya a haber matanzas, igual vamos por allá a estar pendientes. ¿Qué tal? Saludos, Sergio. Para Chicago, Illinois. Claro que sí. No, muchísimas gracias a ustedes, a ustedes, Sergio. Igual ya saben que pues este canal es de ustedes y para ustedes. Bien, vamos a dar una vueltita al Patrón Santiago, que están aventando unos cuetes. Vamos a ver qué hay por allá. Vamos a dar una vueltecita. Ya que ese aguayito ha estado muy tranquilo. Bien, pues para estas fechas ya estuvieran los juegos mecánicos alrededor del Patrón Santiago. Cosa pues que este año no se va a hacer. O bueno, al parecer en este primer novenario, por ahí había escuchado rumores de que se iba a hacer en el segundo novenario. Bueno, pues vamos a ver en el segundo novenario a ver si hay algún tipo de ventas alrededor del santuario del Patrón Santiago. Pues como ven, muy tranquilo en la calle Santiago. Bueno, vamos a regresar por Pirote, Bolillo. Bueno, pues vamos a regresar por Pirote, Bolillo. Todavía no se arregla, igual ya no tarda en arreglarse, más o menos como el día 24, que viene siendo el sábado, ya se va a empezar a poner las composturas. Mis barrios también prestan rumbos. Bien, pues creo que hay misa, vamos a ver si hay misa, se ven varios montos. No, pero hay junta, no sé de qué habrá junta aquí, igual está cerrado. Patrón de Santiago está muy tranquilo. Como ven aquí para arriba ya están las composturas. Ya están las composturas, bueno, para el día 28. Bien, pues ya están las composturas. Vemos que por aquí baja el Patrón de Santiago el día 28. Es todo muy tranquilo, como les repito. Ahorita apenas se está agarrando ajoje la fiesta. Entonces, pues vamos a seguir dándole vuelta por ahí para que nos agarre la noche. A ver si vemos por ahí algún, algún hachón. Después de una amenaza. Una amenaza de lluvia que no pasó a mayores. Una amenaza de lluvia que no pasó a mayores. Una amenaza de lluvia que no soitoda. Una amenaza de lluvia que no se destro. Que lasarras nos fajimos las contres de la newsle a seguir en nuestra zona. Un lugar más calmé. Enseñeto reto ahora mismo. Vamos a darle por toda esta calle que sube, que baja el patrón Santiago por esta calle. La famosa calle Rubén Romero. Muy tranquilo. La famosa calle Rubén Romero. Bien, llegamos también a la puerta de Cristo Rey, pero más para arriba. Vamos a ver. Muy bien, pues ya hemos llegado a las puertas de Cristo Rey. Sí, bueno, no hemos llegado directamente, pero sí a la dirección. Todo tranquilo, de aquí se insemina más agua. Bien, pues como vemos aquí ya estamos en la... Bueno, ahora sí que no en la cima, pero pues sí estamos en una parte muy alta de Zaguayo. Bien, pues recordemos que toda esta calle la transita el día 28 de julio. Este día que se saca el patrón Santiago, uno de los recorridos que va a hacer el patrón Santiago. Ya están poniendo las composturas, como ven. Bien, vamos a dar poquita media vuelta aquí para que vean cómo ponen la compostura. Ahí tenemos a Cristo Rey. Bien, pues así es como colocan las composturas. Vean, vamos a ver un poquito de cómo ponen las composturas aquí en Zaguayo. Y esto es porque pasa el patrón Santiago por aquí el día 28, entonces pues prácticamente ya se preparan. Mucha gente lo hace con antelación, pero pues igual hay mucha gente que lo hace el mero día, pero sí un día antes. Entonces pues ya es nomás cuestión de que ya esperar, esperar y esperar y esperar. Y pues como les digo, realmente hay que usar el cubrebocas para que pues todo esto corra viento en popa y nos vaya muy bien en las fiestas. La verdad, este, miren ahí la puesta de las famosísimas composturas. Bien, pues vamos a seguir caminando mientras ellas, ahora tienen trabajo ahí. Muchos pagan, otros no pagan. Este, otros las ponen ellos mismos. Entonces pues ya depende, ¿no? Quien pueda. Hay personas muy grandes que ya no pueden ponerlas. Entonces pues pagan como este tipo de personas que pues ciertamente ayudan a... Pues ahora sí que a la comunidad, de cierta manera. Y ya no hemos llegado a Cristo Rey. Todo tranquilo. Ahí tenemos a Cristo Rey. Por ahí están los cohetes que pues anuncian que estamos en el novenario. Ahí están los cohetes. Igual salen de la parroquia. Y pues ahora sí que pues estamos en fiesta, estamos en novenario. ¿Qué tal? Pues ahora sí voy a mandar un poquito de saludos, ya que andaba manejando. Me dijo más el favor de ir con el Osmo. Igual me quedé muy, muy arriba de los saludos. ¿Qué tal Elba? Pues gracias, gracias. Este, saludos. Elba, Amalia, López, Anaya, Lalo Munguía. Presente desde Franklin. Claro que sí, amigo. Disculpa que no te saludé. Andábamos manejando. Saludos, Naomi. Guadalupe Rosco Rivera. Saludos para ti. Vamos a enfocar un poquito más acá abajo. Porque ando acá arriba por andar usando los mensajes. Muchísimas gracias, Jesús. Igual cuídense por allá en Chicago. Inhinoi. Este, saludos para todos ustedes también. Nos vemos pronto por allá. Esperemos en Dios, este, en octubre a precisar allá tierras americanas. Desde Chubana. Compara la Chubana. ¿Quién sería la Chubana? Bueno, yo conozco a una Chubana que vendía en el tianguis. Igual ya falleció. Pero igual quedaron sus hijos. Saludos, Leticia Ramírez. ¿Qué tal? Saludos. Igual por acá te esperamos por el barrio Morelos, Leticia. Saludos, cordiales. Saludos, Carlos Munguía. Saludos, canijo. Pues igual, muchísimas gracias por mandar sus saludos. Vean, pues ahí están los cohetes. Voy a alejar un poquito porque se ve medio borroso ahí. Por cierto, también ya actualicé mi SIM card. Que era la que me ocasionaba a veces los LAN en la transmisión. Esperemos en Dios, ya eso haya sido la cura para que no se me corten los videos. Realmente pues mi chip estaba bastante viejo. Era un 3G. Ahorita ya es un 4.5. Entonces pues prácticamente aumentó bastante la velocidad. Espero que al momento de estar grabando el 25 no me falle como me falló el 16. Igual pues trato de hacer lo mejor que puedo. Y pues la tecnología a veces no ayuda. Pues en este caso sí me limitó. Pero bendito sea Dios, pues ya supimos que era. Y esperamos en Dios de las grabaciones, próximas grabaciones como esta. Igual pues también es como un test para probar el nuevo chip. Que todo funcione bien. En, pues ahora sí que en pro de que pues salga bien grabadito todo, ¿no? Saludos desde Chicago, claro que sí. Este, Josefina Zambrano. ¿Qué tal? Linda tarde. María de Los Ángeles. Melgosa Hernández. ¿Qué tal? Pues igual saludos al Distrito Federal. Bueno, que igual que ya creo que no se llama así verdad ya Ciudad de México. Igual ya, ya también se asentó en el, en el Distrito Federal. Pero pues igual les mando saludos cordiales para ustedes. Puro Zaguayo, claro que sí. Juan Carlos, este, Cabeza. Saludos. Rose Reyes, Zaguayito, así es. Estamos de fiesta, no como otros años. Pero bendito sea Dios, pues estamos avanzando en esto de las fiestas patronales. Eh, saludos desde Indio, California. Claro que sí, amigo. Eh, déjeme ver. Víctor Muñiz, saludos para ti. Carlos Aurelio Mezco. Saludos desde Zaguayo, Michoacán. Pues mira, camarada que nos estás viendo aquí, vecino de Zaguayo. Este, pues saludos. Y como les digo, pues a usar cubrebocas, muchachos, señores. Jóvenes, señoritas, este, pues a usar el cubrebocas. Ya que pues ojalá esto nos, nos beneficie en que no haya más brotes de, de COVID. Vean nomás que chulada de atardecer. Allá, aquellos lados de Zamora. Una bonita vista. La verdad, no me había tocado venir a esta hora desde el ocaso, aquí. Y con este, bueno, clima. Allá por el cerro de Pajuacarán. Se ve que está lloviendo por aquellos rumbos. Y nuestra laguna de Chapala. Mmm, si se alcanza a mirar. Mmm, ahí está nuestra laguna de Chapala, que es esa. Bueno, no es nuestra, pero bueno, es parte de Michoacán. Esa es la laguna de Chapala. Entonces, pues prácticamente, eh, creo que esa huella de Michoacán está bien ubicado. Está súper bien ubicado. Allá tenemos San Pedro. Aquel de allá que se ve allá es San Pedro. Entonces, este, pues sí. Prácticamente estamos bien, bien ubicados por allá. Creo que va a llover. Eh, pero vean qué hermosa vista tenemos aquí desde nuestro Cristo Rey. Vamos a subir para arriba. Vamos a subir a las gradas. Voy a quitar el zoom. Muy bien, pues vamos a... Acá para arriba. Bien, pues nuestro Cristo Rey. Se avienta unos atardeceres fabulosos desde acá, desde su vista. Igual como... Ay, bueno, yo me acuerdo hace tiempo, bueno, mucho tiempo. Nos contaban que este Cristo Rey les sonará curioso. Pero igual, pues eso lo contaban mucho los abuelos, los tíos. Que supuestamente este Cristo Rey fue creado o fue hecho para tapar un volcán de aire que estaba aquí en San Pedro y Michoacán. Bueno, ahorita ya que uno está crecido y ya está más grande, pues no crean. A veces... Me da risa ese tipo de historias. Pero bueno, igual uno crece con esas historias, ¿no? Ya... Está uno un poquito más grande y pues ya... Lo único que le puede dar risa. A ver, tal vez a lo mejor pueda que sí haya existido esa razón. La desconozco. Igual por ahí vamos a ver libros de historia. Y como ven, pues ahí está nuestro Cristo Rey. Y pues esta es la vista que tiene... Bueno, no es directamente, pero parte de la vista que tiene Cristo Rey... La verdad que hace falta más ejercicio. Ay, recuerdo cuando subí aquellas escaleras, aquellas gradas y me costó mucho más. Bien, pues ahora sí que aquí tenemos una hermosa... Sí, 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 más vista. Bueno, a mí me gusta mucho. Igual, este... Soy fan de los... Ahora sí que de los paisajes. Y creo que pues esta no es la excepción, ¿no? Está bastante bonita la vista que tenemos. Este... Vamos a mandar algunos saludos porque me quedé en algunos. Aurelio. Saludos desde Zaguayo. Claro que sí. Leticia Ramírez. Gracias por compartir. No, igual... Este... Bonita vista. Gracias. Elba. Gracias. Leticia. María E.T. Metel. Herrera. Saludos desde Morelia. ¿Qué tal? Nuestra... Nuestra vía capital. Purepecha. Este... Morelia. Saludos. Gracias por compartir. No, al contrario. Gracias a ustedes. Brian... Este... Jiménez. Saludos. Y pues para eso es este canal, ¿no? Para ustedes. Para que lo disfruten. Ya que pues... Yo también me ha tocado estar fuera de mi pueblo. Y a veces quisiera... Pues realmente... Verlo desde otro punto, ¿no? Este... Ver un atardecer como este allá en donde... Donde estoy a veces. Yo voy hasta Massachusetts. Y la verdad que a veces extraño esas vistas. A veces este... Pero bueno. Igual pues cosas del destino, ¿no? Cosas de trabajo. Que andamos por allá. Eh... Saludos desde Querétaro. Saludos Rose. Oh... Qué bien. Desde la... Peña de Bernal por allá en Querétaro. Bueno, no estás ahí. Pero igual es... También muy turístico allá. Saludos. Eh... Así es. Pues nosotros igual aquí tenemos esta hermosa vista. Del... Nuestro Cristo Rey. Bueno, aquí los árboles me tapan bastante la... La mirada. La vista. La mirada. Un poquito subo el video. Para que vean qué vista tiene Nuestro Cristo Rey aquí en mis espaldas. Una vista bastante bonita. Y pues vamos a seguir recorriendo, ¿no? Vamos a seguir dando la vuelta aquí a Zaguayo. Vamos a... A ver cuántos sachones. Les digo, no me ha tocado ver... Oír una banda que esté tocando. Las bandas tradicionales. Sí las he mirado que andan caminando pobres. O sea, andan buscando su... Su pan. Este... Pero... No me ha tocado... Escucharla ya tocando. Entonces pues... Vamos a ver si por ahí este... Encontramos alguna bandita. Que nos haga gris a la piel. Ya que pues... La banda es... Muy típica de Zaguayo. Y pues... Una bandita nos hace... Vivir. Así que... Disfrutar más nuestras fiestas patronales. ¿Qué tal? El Preto. Vereta. Saludos. Así es, ¿no? Gracias a ustedes. Igual agradecido con ustedes. Por mandar nuestros saludos. Siempre. Vean pues... Igual la gente se viene caminando aquí. Para ahorrar camino. La verdad pues... Mucha gente que sube del rincón. O de aquí. De las calles que están aquí abajo. También igual. Y por ahí... Ya bajamos unas cuantas gradas. Y como se veía la vista. Un poquito más... Panorámica. Esto es Zaguayo. A las... Casi a las 8 de la noche. Bueno... Perdón. Ya son las 8.21. Realmente... Pues... Ahorita los días son un poquito más largos. Eh... Y pues... Ya no tarda en... Oscurecer. Entonces pues vamos... Vamos a seguir buscando a Chones. Todo tranquilo. La verdad. Me gusta. Muchísimas gracias. Jonathan. Saludos. Bien. Pues acá tenemos al camarógrafo. Mi hijo. Y ya no. Bien. Los viajes de la pinta. Muy bien. Pues así nos despedimos de Cristo Rey. Bien. Pues ahí tenemos la vista esta hermosa que tenemos que nos regala la calle Victoria. Y ahora vamos a bajar por la calle Tepillac. Tepo. 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 Gracias por ver el video 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 Sigue funcionando todavía como salón de fiestas Quien se huay cae quien se huela lo que quiera Muy bien pues vamos a entrar lo que es las brisas Gracias por ver el video Si alguien me está viendo Llegó a pasar por aquí Pues realmente no ha tenido cambios Las colonias que prácticamente no han venido un solo volvado Todo muy tranquilo siempre por aquí Todo muy tranquilo siempre por aquí Bien esto es más conocido el parque de la escuela Cuando nos asalábamos siempre Y nos veníamos para estos rumbos Yo siempre me ha dado con mis amigos O sea veníamos siempre Para acá cuando nos asalábamos de la escuela Y pues prácticamente no han cambiado nada Prácticamente las brisas siguen siendo las mismas brisas desde hace años Como en este Kisoo ahí a mano derecha gimnasio muy famoso de aquí de la triste me siento como si le estuviera dando un tour de turistas vamos a darle por esta colonia esta colonia es de las más nuevas también que tiene está muy apegada a lo que es las brisas aunque no es las brisas que tiene otro nombre pero pues igual son también casas son casas bastante bonitas grandes esta dentro de los aguayenses yo creo que es la colonia conocida como de entrenamiento porque si te vas a enseñar a manejar te traen aquí y aquí te enseñas a manejar como ven muy solo las calles entonces puedes practicar sin ningún miedo entonces prácticamente tienes algún vehículo y quieres enseñarte a manejar vente atrás del panteón y no vas a tener ningún problema las calles vean pues están prácticamente solas las calles están bonitas no están maltratadas son cuatro o cinco calles todas empavimentadas entonces puedes practicar a gusto y sin temor a dañar a nadie entonces pues esta colonia es más que todo conocida como la zona de práctica bien pues ya entramos a la calle Panamá la calle Panamá que nos lleva hasta la colonia Niñez de Mato Colosio o también en la Conalev o también en la Conalev si se fijan en que ratito en una moto se puede cruzar el Saguayo obviamente venimos a un paso aquí tenemos el Conalev vamos por las colonias nuevas la colonia Nacional de Colosio esta colonia también no es longeva es bastante nueva esta tiene su bastante reciente la colonia no es vieja pero poblada y es de las más nuevas ahora con esta empavimentación que hubo realmente mejoró bastante pues ahora sí que el acceso a esta colonia ya se ve un montón de oligiquijada soy honesto para acá se siente más fresco el ambiente ya se ve un montón de oligiquijada 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 será porque está un poquito más desmoblado que allá en el centro Filus, hasta allá bien, pues ya hemos casi llegado al final de la calle Panamá y pues como ven ya prácticamente también llegamos al punto extremo de Sarguaya bueno, hay casas todavía más para allá vamos a... a ver, quieren esta... esta colonia igual vamos a darle por acá como les decía pues esta colonia relativamente es nueva en cuestión de población ¿no? el desarrollo se está expandiendo a lo ancho y a lo largo y la mano y la mano y la mano Aquí ya cambiamos a Colonia Marcos Castellanos. No, este no es Sudamingos, pero bueno, esta colonia es muy vecina, ya que está muy alejada, es la Colonia Marcos Castellanos. Mejor conocida como, bueno, o atrás de la unidad, atrás de la ETI, más o menos estamos ese rumbo. Es muy curioso, las niñas aquí jugando. Tenía mucho tiempo sin ver a las niñas jugando en la calle. Bien, pues por esta calle salimos más o menos como referencia a lo que era la federal, o lo que fue la federal. Pero también a lo que era La Palapa, que esa era el boulevard, que esta calle nos lleva hacia allá. Entonces más o menos para que tengan un punto de referencia por donde hablamos. Nada más estamos acá al otro extremo, pues lógico, de la calle. Bien, le vamos a dar por esta calle que es la Marcos Castellanos, es una de las calles muy conocidas por esta zona, pues ya que es la, también tiene el nombre de la Colonia. Y pues yo recuerdo también esta que es de las, de las casi, de las primeras que se empezó a poblar esta calle. La recuerdo mucho porque igual, este, me tocó trabajar en varias casas de aquí cuando las estaban apenas haciendo. Pulía yo pisos y me tocó trabajar aquí hace, que sería, hace más de 20 años, unos 14, unos 24 años más o menos. Incluso ahora ya ve la poblada, pues la verdad es muy bonito porque se ve que también es muy tranquilo por acá. Entonces vamos a dar una vuelta por el Infonavit, que ya entramos en la zona del Infonavit. Y como ven, pues en la moto rápido se menea uno, no vengo a gran velocidad, vengo a una velocidad no veloz, vengo a alrededor de 20 a 30 kilómetros por hora. Y ya recorrimos medio Zaguayo, de extremo a extremo. Desde Cristo Rey hasta la última calle de Zaguayo. Bien, pues si seguimos por esa calle, llegamos hasta la unidad, a escaldas de una unidad, entonces prácticamente pues no hay nada que ver para allá. Entonces, les voy a meter un poquito lo que es el Infonavit. También una de las colonias más longevas de Zaguayo. San Antonio. ahora si entramos al infonavit a mí ya la gente pues por ahí me comenta que es un pelear con los vecinos aquí en esta colonia, pues si ustedes se fijan las casas prácticamente están unas encima de la otra a diferencia de otras localidades y pues no puede tener mucho, tiene muy arriba ahí la pirulitis, hay que tragar ligas y 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 el gel antibacterial también es muy importante este no a esto no ha pasado igual se los he mencionado varias veces en varios videos entonces pues prácticamente cuidarnos no para que esto no suba a semáforo rojo y nos cambiemos el protocolo de fiestas patronales entonces pues si ahorita estamos como que hay que va a pasar que va a pasar y es muy importante este cuidarnos para que pues todo salga bien en 25 de pues nos quedan pocos días de ayer en 8 este realmente va a estar complicada la situación porque es mucha gente entonces prácticamente pues invitarlos a usar el cubrebocas realmente va a ser un recorrido va a ser el mismo recorrido solamente pues la peregrinación va a durar la mejor menos pero de igual manera pues cuidarnos no quien vaya a seguir al patrón santiago quien vaya a estar afuera de su casa este siempre el gusto de cubrebocas en todo momento pues prácticamente yo pienso que todo el día del 25 salvo cuando vaya a echarle uno a poquito el ponche pues ahí ya se lo puede uno menear poquito el cubrebocas pero cuando acabe de pasar el el ponche ponche ahora si ya volvió a poner el cubrebocas no es una broma pero igual hay que usarlo no este que no quede por nosotros que que pues igual pongamos el ejemplo para pues las gentes que vienen también no contagiarlos si uno es asintomático pues a veces no puede sentir uno los síntomas y puede contagiarlos a muchas personas sin saberlo por eso es que el uso de cubrebocas debe ser bastante importante en estas circunstancias ahí no capté a este amigo que le valió a este amigo que le valió corro pasarse el amigo era su mundo y él nada más se les atravesó a unos vehículos bueno pues como lo decía yo paso a retirarme paso a descansar también ya es hora de ir a hacer la meme bueno no la meme pero pues si un ratito de descanso eh compartan el video por favor este por ahí también que les sirva a las personas la vueltita que dimos eh no nos tocó oír ninguna banda ni verla igual a lo mejor en otra ocasión nos va a tocar verla pues ojalá sea pronto y pues a cuidarnos ya como ven gente de fuera ya hace su aparición también gente de otros países bueno de para Estados Unidos familiares que vienen a visitarnos pues ya hacen su llegada entonces pues eso es bonito ¿no? ya ver a nuestras familias llegar este sanas y salvas este eso es muy bonito y pues esto es lo mismo ¿no? hay que hacerlo para que también ellas se vayan bien y se vayan contentas de habernos visto que estamos bien entonces es mutuo todo esto de verlos y recibirlos y que se vayan bien bueno libres de COVID eso es a lo que me refiero y pues echenle ganas muchísimas gracias por ver mi video este seguimos en contacto no se pierda la transmisión del 25 el del 25 no sé que grabaciones voy a hacer ya que voy con Marimbol voy a tratar de hacer en lapsos este algunos tomas de video igual pero lo van a hacer en el transcurso del recorrido y vamos a tratar de hacer lo posible porque pues igual la imagen y los videos llegan hacia usted que está ya de que lado de la pantalla entonces pues yo paso ahora si paso a despedirme y muchísimas gracias mi nombre es Luis Ábalos este es mi hijo aquí está el camarógrafo ahora fue el camarógrafo mi hijo el junior el Luis Daniel este muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima Dios me los bendiga esto fue mi lindo Saguayo y nos vemos en el próximo video Gracias.